Bueno, eso es otro Bajan de Shiva, eso me enseñó un Aghori Baba en India, Baba es otra palabra para Sanyazin, un sacerdote renunciado, que había renunciado todo, pero los Aghori Babas son seguidores del Dios Shiva, pero son muy particulares en que están totalmente fuera de las leyes del país, y por ejemplo, una parte de sus entrenamientos sobre el camino espiritual consiste en pasar un año en un crematorio donde queman los cuerpos en el aire libre, y entonces puede ver los cuerpos transformándose en gases y subiendo hasta el infinito, y los Aghori Babas fuman mucho Charas, mucho bueno Hashish todo el tiempo, también son uno de los únicos sectores que tienen derecho de emborracharse, toman muchísimo alcohol, pero con el objetivo de ultrapasar eso, que es como una yoga, que después de un tiempo puede tomar un litro de whisky, o cual que sería, y no se emborrachan más, ya habían ultrapasado el nivel de eso, o tal vez toman tanto alcohol, que eso no hace más efecto, que se yo, pero también la cosa más controversial sobre las Aghori Babas es que son canibales, con parte de su entrenamiento sobre el camino espiritual, es de, consiste en comer carne de seres humanos, pero no es crudo, comen en el crematorio, entonces ya la parisa está lista, pero esa es una parte de su entrenamiento, son muy fuerte, son fuera de la ley totalmente, son muy locos, entonces este Bajan tiene otra onda un poquito también. ¡Suscríbete! 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 Nama Om, Om Nama Shibaya Shibaya Nama Om, Shibaya Nama Om, Om Nama Shibaya Shiba